Mi ciudad es tuya, la compartimos. Comparte la lluvia con menos personas. Pide UberBand por solo 20 pesos. UberBand, compártelo. ¿Por qué Yogurísimo bebible es distinto? Porque se hace con la mejor leche, tiene probióticos naturales y puede transformarse en helados. Yogurísimo, da ganas de comer bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos. Vamos. Para vos, para todos. Uber. Que tiene Hidronutri, una combinación única de ingredientes naturales y vitaminas que le da más brillo y suavidad a tu pelo. PlusVel, el plus que te hace brillar. Instrucciones para ser un Moombie Band. Desbójese de cualquier tipo de prejuicio. Conozca gente, mucha gente, toda distinta. No vea. Mire. Baile sin sentido. Ría ruidoso. Que una vida con tantas instrucciones no es la vida de un Moombie Band. Es ley. Cada cuatro años, las banderas pintan las calles de celeste y blanco. Pero hay otra ley que vive en cada uno de nosotros y dice... La bandera, la bandera no se lava. Lavamos todo, menos la bandera. Hartos de resistir, llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, a esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un multibán a un precio irresistible. Yo pido una neipa. Neipa. Si lo digo mal, lo digo con seguridad. Una cantidad exagerada, casi obscena de lúpulo. Lo característico de la neipa es el lúpulo con todo su aroma, pero sin el amargo. La comida, bueno, cada quien la suya. Pero el precio, compártelo. Pide UberPool y paga menos. Si compartes el tráfico, ¿por qué no la tarifa? UberPool, compártelo. Y puede transformarse en luz. Yogurísimo. Da ganas de comer bien. Mi nombre es Max. Hoy marco mi 20 de la edad de trabajar en la empresa. Pero ahora, han dado me algo más mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!